Fíjate, es una situación muy difícil en realidad para nosotros, ya que se ha despertado algo que ya todo el mundo entero conoce, en contra de lo sucedido. Es un momento muy difícil en realidad, ya que la imagen de Junior queda totalmente por el piso, como que si él ha sido el malo de la película, y en realidad queda como que si él es lo que ha utilizado, es algo que es dañino totalmente, como que se ha hecho trampa en el juego, pero es bueno que ustedes se hayan comunicado conmigo para aclarar ciertos puntos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en todos estos días. ¿Como cuáles, por ejemplo, Fernando? ¿Debería la opinión pública tener claro de lo que ha sucedido? Bueno, claro que sí, 100%. El pueblo dominicano es el primero que debe saber lo que ha sucedido aquí. Gracias a Dios nosotros estamos abiertos, porque no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, ni hay absolutamente nada que ocultar. ¿Qué realmente fue lo que sucedió? Exactamente. ¿Qué realmente fue lo que sucedió, Fernando, que vinculó, involucró a Tatis Junior? Lo que involucra a Junior es un esteroide que contiene un spray que se llama Trofobol, que es un spray tópico, es algo tópico para la piel y sirve para varias cosas más. En realidad, en realidad, el niño le sale un hongo en el cuello, producto de un recorte o un cerquillo, como decimos nosotros, y se compra el spray y se lo pone. El spray contiene un esteroide. El spray contiene un esteroide, se le va totalmente al cuerpo, le hace una prueba, entonces ya dio positivo por eso. Un error que realmente se podía manejar, yo creo que no era la forma para destruir realmente la imagen de un jugador por una tontería, por una sencillez como esa. ¿Tú entiendes, Fernando, que quizás MLB, que es la liga, hasta cierto punto no ha tenido el mejor de los manejos con respecto a cómo encarar este tipo de situación máxima, cuando estamos hablando prácticamente de un jugador que hoy por hoy emerge como la cara del béisbol? Pero claro, totalmente, esto es una catástrofe lo que ha sucedido, no tanto para Juno, sino para el béisbol, en realidad, porque son millones de fanáticos que dejan de ver la pelota ahora mismo. O sea, es un desencanto total hacia el fanático dominicano, hacia el fanático del mundo entero, por algo insignificante, que no vale la pena, en realidad, esto es algo que realmente, esto es algo tópico. Lo que salió positivo, lo que dio positivo en el cuerpo de Junior, en realidad, es algo que no te da fuerza, es lo primero. No te aumenta tu rendimiento, es lo segundo. No tiene nada, absolutamente nada de testosterona, es lo tercero. No contiene, no contiene absolutamente nada que te aporte para tú sobresalir en el juego. O sea, esto realmente lo que ha sido es una catástrofe para el béisbol, lo que ha sucedido. Pregunta, Iván, que si tú entiendes que pasaría lo mismo de haber sido un norteamericano el que haya pasado por esa situación. Así se reía Balaguer, que hacía algunas preguntas capciosas. Eso, eso, eso en realidad lo sabrían ellos. Yo no llego, el conocimiento mío no me da para eso todavía. ¿Apelaron la decisión, Fernando? Eso lo tendrían ellos para resolverlo. ¿Es apelable la decisión? Preguntan aquí, Fernando. ¿Se puede apelar? Aunque ya hay un daño implícito, ¿no? Pero, ¿cuál sería la apelación? ¿Cuál sería el resultado de esto? Tratar, esto es una pelea que ahora mismo, esto es como quien dice, el pleito del huevo y la piedra. En realidad, se podría echar el pleito, claro que sí. Pero es un huevo duro, que le aporta mucho a las grandes ligas. Tati, oye, aunque sea el huevo contra la piedra, este huevo está duro. Esto se ha convertido ahora mismo en que esto es lo que encontramos, esto es lo que es, esto es lo sucedido, y ahora voy, punto. ¿Cómo es lo que sucedió? Fernando, ¿cómo asumes el hecho de que el famoso axioma este de que se hace leña del árbol caído, en la publicación que hizo tu esposa, mostrando incluso esa imagen que ya la pusimos aquí, de esa irritación que tenía Tati en la parte del cuello del hongo, y sin embargo, muchas, muchas reacciones, incluso yo entiendo que hasta faltándoles respeto, ¿están ustedes condicionados a que este tipo de situaciones se esperaban esto de algunas personas, Tati? Claro que no, hay algo que tú nunca vas a poder manejar, Héctor, en el mundo, en el mundo tú no le vas a caer bien a muchas personas, especialmente las personas cuando tienen éxito. Cuando se logra el éxito, existe algo que se llama la envidia, la hipocresía, de parte de muchos compañeros también, la hipocresía, y la misma envidia que despierta a Junior, en realidad, en la grande liga, de que a tan corte ha subido tan rápido, ha explotado tan rápido, todo eso despierta realmente muchos celos, en realidad, por parte de otros jugadores, como en realidad lo podemos ver, la gente nunca va a estar contenta conforme con lo que tú haces, nadie es más esforzado en este deporte que muchísimos jugadores. La parte más difícil, Iván, que yo veo, Julio y Tati. Vemos, en realidad, que no reciben el apoyo de ti, inclusive de su mismo compañero. Sí. Así es. Tú sabes la parte más difícil, Iván, que Tati se había convertido. Tati se había convertido. Todo el que emerge genera envidia, sobre todo de los mediocres, que no pueden competir de tú a tú, y esa es la manera de buscar argumentos y buscar zancadillas para que el otro resbale, ¿no? Yo veía la parte, la parte más difícil es, tú sabes que Tati se había convertido en el favorito de la fanaticada y sobre todo de los niños. Esa es la parte que yo veo más difícil de cómo lidiar con esto y explicarle a los niños esta situación. No va a poder jugar en el clásico. No, no puede jugar, bajo la actual esquema. Esa parte, Tati, ¿cómo ustedes piensan que quizá graduar paulatino y sistemáticamente se va a poder ir a explicarle a los niños esta situación? ¿No han pensado en ese detalle? Claro que sí, Héctor. Ya hemos elaborado un plan de nosotros ir. Mira, porque el que nada teme, el que nada debe, nada puede temer. Pero por eso deben apelar. Porque si ellos están claros, hay que apelar. Él apeló en primera instancia. Aquí no hemos hecho nada. La familia Tati no ha hecho nada. Junior no ha hecho nada. Y nosotros vamos a ir, oye bien, nosotros vamos a ir, pensamos ir a Santiago, pensamos ir a Santo Domingo, pensamos ir a San Cristóbal, pensamos ir aquí en San Pedro y a las Romanas para explicarle realmente a todas las ligas, a todos los programas, que aprendan, que aprendan realmente de las pequeñas cosas que pasen en el baseball, en realidad. Y explicándole a los niños, porque es que, oye, hay algo que nunca nadie va a poder quitar, la gracia que tiene Junior, en realidad, en este juego. No hay ningún ser humano que la pueda quitar, y esa gracia se la dio Dios a él, y eso es lo que ha despertado el envidia y el cielo de la gente. Y él lo sabe. Fernando, Fernando, es Iván, finalmente, nosotros ofrecemos este programa que le hemos dado acogida desde el principio a Fernando en nuestro programa, para que venga también a abrir el tiempo que sea necesario y hacer lo que sea necesario para explicar y dejar claro este punto. Hay manchas que se borran, ¿sabe por qué se borran? Porque no existieron nunca. Entonces, yo creo y entiendo que ustedes tienen que llevar esto hasta las últimas consecuencias, y defender la inocencia de Fernando, para que esto quede claro en todo el espectro. Nosotros ofrecemos nuestros medios, y el país está con Fernando. Gracias, muchísimas gracias, de verdad que sí. Se lo agradezco muchísimo a cada uno de ustedes, que siempre aportan muchas cosas buenas realmente al pueblo dominicano. Y de verdad que vamos a aclarar todo esto, porque en realidad lo que se ha hecho aquí para el béisbol y para el nombre de Tati Jr., en realidad esto ha sido totalmente un atropello. Yo entiendo que deben de haber regulaciones en MLB en torno a esta situación, porque esta situación se ha dado anteriormente. Vuelvo y repito, situación similar a esta, que es como dice mi hermano Fernando, esto no es algo que te va a ayudar a desarrollar, a jugar mejor, a ser mejor jugador, ni mucho menos. ¿Me entiendes? Porque en cualquier cosa, tú puedes ser que de positivo. Pero a lo que yo en realidad me refiero es que debe de haber una regulación, porque yo te voy a decir algo. Por ejemplo, cuando yo jugaba en el 2009, y Héctor Gómez está ahí de testigo, salió un periódico de Nueva York diciendo que yo di positivo en heteroides. ¿Me siguen? Yo le dije a ellos, ustedes, a todo el que da positivo de algo, ustedes siempre le dicen de qué di en positivo. Ahora yo quiero que ustedes me digan a mí de qué fue que yo di positivo, porque yo nunca he comprado ni me pongo de heteroides en el cuerpo. Pero puede ser que yo haya usado cualquier suplemento, lo que sea, que lo haya comprado legalmente, y puede ser que en esa prueba haya dado positivo. Ellos nunca me dijeron. Pero en la mente del fanático, que es el que juzga a uno cuando esa noticia sale, para ellos sí, ellos entienden que tú diste positivo de algo. Entonces, MLB tiene que tener una regulación antes de yo tener esa noticia para adelante. Eso es muy injusto, ¿no? Es muy injusto. Es muy injusto, porque es como que yo te culpe a ti, Iván, de que tú te robaste un carro a mí y yo no tengo prueba. A la ligera y allá muchos periódicos hacen alarde de situaciones las cuales MLB tiene que empezar a controlar. Porque esto, yo entiendo, según lo que me explicó Fernando, de un spray que usó el niño, por un hongo que le sale en el cuello, que da positivo vía eso. Entonces, MLB lo que tiene que regular, señores, no podemos estar maltratando el producto así por así. Tú estás hablando de los muchachos. La última vez que yo vi el play de los más lillenos fue la visita de San Diego a Yapa. Y a veces muchos jugando. No le jodan el negocio, si siguen. Tú me entiendes, no podemos. Yo entiendo que de la manera que MLB ha tomado esto no ha sido de la forma correcta, entiendo yo. Pero, ahora, si un jugador en realidad usa heteroide, se lo pone en el cuerpo y ya lo pueden probar, pues está bien que le caiga a todo el personal. Que sea castigado, que sea castigado si se compruebe. Pero esto es una situación muy confusa, muy confusa. Una situación que a la verdad, si tú das positivo por un spray que te pusiste, por algo que te sale en el cuerpo. Hay jugadores que han dado positivo, que se han comido un pedazo de carne, un animal que lo desarrollaron con heteroide y de repente da positivo. ¿Eso no te va a ayudar a ti de que hacemos un jugador? Mira, yo no sé si esto se trata de hacer daño o no. Porque yo no veo el punto de que a un muchacho como Fernando Tati Jr. se le quiera hacer daño. Yo lo que entiendo es... Yo te voy a decir algo, mira, la familia, esa familia de Fernando Tati Jr., que son su papá y su mamá, son gente que son muy honestos y responsables. Cristianos, cristianos. Y han criado a ese muchacho de una manera que... Ese muchacho yo lo quiero como un hijo también. Porque él, yo acá ahora hablo con él, le doy muchos consejos. Y es un muchacho que tiene su cabeza bien puesta. Los jóvenes cometen errores, tú me entiendes. Por ejemplo, esa situación que le pasó con el motor y esas cosas. Esa es la vaina de los muchachos jóvenes, que muchas veces no miden consecuencias. Y de eso los muchachos aprenden. Pero si nos vamos al otro extremo, ¿me entiendes? De que le quiera hacer daño. Yo lo que entiendo es que Melville está siendo muy cruel con la manera de tomar las decisiones en torno a esto. Porque recuérdate que esa prueba la hace un laboratorio en el cual hay mucha gente que toma esa información. Y si Melville no la maneja de la manera correcta, que ellos entienden que tiene que manejarla, entonces viene un liqueo y la cosa empeora. Porque se entiende que se está tapando algo, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, Melville lo que tiene es que básicamente tomar en cuenta, si un producto tú te pones en el cuerpo que te ayuda a desarrollar para ser mejor jugador, o si es algo medicinal, que tú me entiendes, por error, como en este caso aparentemente, ya son dos cosas diferentes, no se le puede maltratar a una figura a ese nivel bajo una forma incorrecta, que es lo que yo estoy viendo aquí, aparentemente, basado en lo que me explicó. Eso es lo que estamos viendo. Excepto que nos demuestran lo contrario, ¿no? Que deben demostrar lo contrario. Deben probar que eso es un asteroide que sirve para potenciar la fuerza. Porque si es así, ya el asunto cambia, aunque lo haya hecho de manera inconsciente, lamentablemente. ¿No? Claro, y no solamente eso. Tú ves, la gente aquí, muchas veces, las redes ya... Ah, no, te juzgan. Te condenan y te llevan a la cárcel. Claro. Por eso no se lleven de nada. Y tú sabes, Iván, que la gente, tú sabes, Iván, que la gente ya sabe que vendiendo malas noticias hace dinero, pues. Por supuesto. Lo que hay que tratar de administrar las noticias antes de que salgan, porque esto es algo que ha empatado el mundo del béisbol, ¿tú me entiendes? Y yo entiendo que Melví tiene que hacer una corrección en torno a eso. Eso es lo que yo entiendo.